En esta final 2018 estamos presentando en el stand el último desarrollo que hemos realizado alrededor de Industria 4.0, temas de digitalización, monitorización de máquina, que hemos desarrollado conjuntamente con Tecnalia, que es nuestro socio tecnológico para este tipo de aplicaciones, y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito tratando de comunicar a los clientes cuáles son las oportunidades que esto de la Industria 4.0 ofrece para los fabricantes de máquina herramienta y para los que utilizan nuestras máquinas.